Vamos a volver a hacer... Vamos a volver a jugar a Crystal Quest. Esta es la tercera parte de toda esta serie de streams dedicados a este juego. Y bueno, pues esta vez voy a poner como objetivo llegar a la oleada número 30, a ver si puede ser. Como siempre me he traído la cerveza sin alcohol, evidentemente, no lo voy a emborrachar aquí viendo el stream, pero una cervecilla fresca viene. Y bueno, pues nada, pues vamos allá, ¿no? A ver. Abrimos. Como podéis ver en la pantalla se me ve el reflejo, o sea que... ¡Hola! Pero bueno, un día pondré... Aprovechar el iPhone y lo pondré como webcam, pero no sé cómo hacerlo, pero bueno, ya a buscar la manera. Pero nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a bajar un poco el volumen. Había que esperarse a... A los... Ay, yo tengo que no ser bien. No, 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 no. A mí a los buenos los he cogido. Hola, Lentisco, ¿qué tal? Bienvenido al stream. Y nada, pues... Vamos a ver si reunimos a Reña hoy. Peppa, ¿qué me recoges? ¿Qué me recoges? ¿Qué me recoges? No, no, no me recoges. No me recoges. No, 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 no. Una hora o así, pero bueno... Pero bueno. Joder. Mira. Me ha pillado. Bueno. Joder. Uy. Pues está bien, a ver, la versión de Steam mola, lo que para es que es en color y molaría que hiciera una versión en blanco y negro también, para experimentar con lo que estoy experimentando yo, ¿no? Menos mal, menos mal que me lo ha cargado. Por favor, no me matéis. Y vamos por la 10. Vamos por el nivel número 10. ¡Epa! ¡No! Me he muerto y he coleccionado el último cristal a la vez, es curioso. ¡Epa! ¡Qué difícil, eh, esto! ¡Qué difícil! Y en el emulador que os pasé, es un poco más complicado. ¡Mátate, hostia! ¡Ah, mierda! Esto es lo peor. Mi récord actual creo que está... Creo que en la 24. Pero no sabía decir que está a punto de ser muerto. ¡Ah, joder! No me queda otra. No me queda otra. Había un bolus pero no lo he recogido porque no me queda la otra. Me quedan dos vías. ¡Ah, joder! ¡Ah, jajaja! No me queda asumido ya. Esta es la última oportunidad. ¡Guau, guau, guau, guau! Por poner nombres creativos. Yo al Plants vs Zombies no he jugado nunca, o sea que no sé de qué va, pero de momento no pienso en jugar eso, pero bueno, a lo mejor algún día me interesará. Hay un bolos aquí, claro. Nooo, 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 está bien. El... Eh, eh... ¡Opa! ¡Opa! Hace gracia esto de aquí que está ahí... ¡Ay, mierda! Qué difícil controlarlo, ¿eh? Hay que... hay que cogerle el truco No sé si le tienes que... ¡Joder! No sé si le tienes que dar... Cinco o tres veces, ¿no? ¡No! ¡No! Ahí... Voy con cuidado porque... ¡Madre mía! Si no, me estrello en la... En la... Es tan largo este mensaje que no cabe en el stream... ¡Jajaja! Estoy viendo el... Estoy viendo el... El previo del... El stream en... El otro ordenador... El lugar que debe de echar... Pero... Pero ahora también... Creo que si le das... Ah, mira, si le das a las teclas... Puedes... ¡No! No... ¡No! Me lo he caído... ¡No! 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 Ah, vale, es un Tower of the Friends. Están guay los juegos tipo Tower of the Friends. Están bien. ¡No! ¡No! Y me estoy quedando sin vida. Una más, una más. Muy bien. Me ha fundido como cuatro ondas. Pero bueno, recupera vidas. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Por poco, por poco, por poco! ¡Uy! Estaba a punto de morirme ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Bien! Sí, ¿no? ¡Gracias! Nada, me lo he puesto un poco así para decorar. Para hacer... ¡Uy! 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 ¡Bien! 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 Por el principio no había puesto... La mosca de... De la foto de perfil mía, pero... No sé, quería poner alguna decoración más bonita. Y digo, pues mira, voy a poner esto. ¡Bien! 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 ¡Ay, madre mía! Tened mucho cuidado con las cosas que están entre las minas. Y vamos a ir por la número quince ya. ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! Y la bombita. En el primero me la puse a la derecha, pero creo que aquí mola más porque no interfiere mucho ahí. No interfiere mucho la silla. Y ya me trajo. No, 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 bien. ¿Y escuchar eso se escucha bien o se escucha un poco flojo, un poco fuerte? ¿El juego se escucha bien? Y... Uy, esto tiene un peligro Ah, no Uy, uy, uy Vale, me he cargado el bonus Ese es el problema Ok, si se escucha bien, pues Guay, guay No, ahora vienen todos los monstruos A por mí Vale, esto ya lo voy a rir No, no, no Sal de golpe Vamos, vamos, vamos No Pero los mejores sonidos son los originales Sobre todo cuando completas el nivel Es un sonido muy chulo Uepa Me he descontrolado ahí un poco Hay que cogerlos rápidos antes de... ¡Epa! ¡No! Me quedo sin vidas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado Y en este nivel seguro que quiero ya Ahora hay dos bombas Dos bombas Venga, va ¡No! También aparecen estos Vamos, vamos Bien Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Estos explotan! Sacrifico una bomba ¡No! Es que es difícil, ¿eh? Es muy difícil Venga, venga Más, más, más Quiero más Quiero más ¡No! ¡Oh, no! ¡Estos explotan ahí! ¡Ah! ¡Hala! ¡Otra malva! Sí, es que el problema es Cuando te chocas contra la puerta Cuando vas a salir del nivel Y jode que te cagas Es muy, muy indignante Hay que saber ahí frenar bien Siempre frenas Y nunca consigues ese cristal Que quieres coleccionar Porque frenas demasiado pronto Y te quedas ahí ¡Ahí! ¡Otro, otro, otro! ¡Ahí! Ha venido hacia mí El... El bono Ahí persiguiendo al monstruo Consigo matándome en una mina Es que... Esto no puede ser Bien Yo he visto el número, creo Había 10.000 Es que se parecen mucho Las minas a los cristales Eso es lo... Curioso del blanco y negro, ¿no? Que es difícil distinguir Cuando tienes que ir muy ágil Hostia, me lo he cargado Justo cuando le iba a tocar Qué curioso, ¿no? Esa mina la temía La temía Ahí Pero que es una animación Que se está así... Casera Con el flash No ¡Ah! ¡Morí! Afostaba un tico de morirme Y bueno, 13... 14 vidas ya Eso está bien No hay que morirse No hay que morirse Eso es lo último que quieres hacer Excepto cuando pasa esto Hay que ser ágiles Pero también Tener cuidado ¡No! Que es como Flip Now Catena Este De la Nintendo DS Yo me acuerdo Cuando tenía la serie Hacía animaciones Con el Flip Now Pero eran Chorrísimas Y... Nunca... Hostia, dije Hostia, esto... No lo va a ver nadie, ¿no? Evidentemente Y no lo voy a publicar Pero después viene el señor Queque Y te hace las animaciones Con el Flip Now Que te cagas Y digo Hostia Podría haberme lo currado Pero... Pero mira No lo sé Yo no tengo la 3DS Preguntárselo a otro Pepe Que sí que la tenga Pero contrólate Esto es una masacre Que sí que la tenga Si no me mataban los láseros, me mataban a las minas. Muy bien, pues nada, lentisco. Que disfrute de la tarde. ¡Ah, mierda! ¡Uy! Le da al botón que no era. ¡No! Me he pasado. Me he pasado. ¡Ahí! Sí, está guay. Es chill. Es para hacer cosas chill. Es que todos los juegos estos me encantan. O sea, todos los juegos que son así, es rollo arcade. Son bastante buenos. Me gustan. Ah, que si los matas se quedan... Se quedan como... ¡Ah, vale! Que se quedan como medio muertos. Pero no se mueren del todo. ¡Ah, vale, vale! O sea, a lo mejor le tienes que dar varias veces. Estos son, creo que los que han salido ahora son los que persigan. ¡Venga, que vaya bien! ¡Venga, que vaya bien! ¡Hasta luego, lentisco! ¡Lentisco Gamer! ¡Hasta luego! ¡Pero malditos seas! ¡Pero déjame empezar al menos. ¡Ah, qué raro! ¡Ah, qué raro! ¡Ah, qué raro! ¡Ah, qué raro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, hijo de de puta! Es curioso que he lanzado la bomba y inmediatamente la he recuperado. ¡Ay, me falta aún! ¡Ahí! Párate Venga, dale, dale, dale Quiero puntos Vale, estos son los que te persiguen Estos que tienen patejas Sí, estos son los que te persiguen Y ya vamos a la 24 A ver si llegamos a la 25 al menos Uy, uy, no No, 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 no Pero al final sí Vale, maldito O sea, son como relativamente fáciles de matar Pero tienes que darte la vuelta O sea, tienes que dar como media vuelta Para poder disparar y poder disparar Pues sí, vamos a la 25 Vamos a la 25 Sí, sí Sí, sí Esto es la locura Uy, uy Uy, casi Casi Madre mía Madre mía Esta ha sido épica Y ya vamos a la 26 Ah, en este se mueve Este se mueve Qué bueno Este es buenísimo Uy A ver si puedo superarlo Este No, mierda Bueno, bueno Hemos hecho el récord Hemos hecho el récord A la ola 26 Nos hemos quedado A dobleada al número 26 Pues vamos a ver Vamos a ver si puedo llegar a 30 Estaría guay Estaría guay Y es que Ahora lo ves Y es que es mega sencillo Es como cuando juegas A juego este del Google Chrome Del dinosaurio Cuando te quedas sin internet Que te acostumbras a cuando Corre mucho Y cuando pierdes Y vuelves a jugar otra vez Va tan lento Hostia, que sencillo ¿No? Uy 7 4 6 2 2 2 2 5 2 ¡Mierda! Ha sonado bien eso. Vale. Muy bien. ¡Joder! Ah, es que me siguen también. Me siguen sin querer. Pero déjame empezar. Esperas un rato. Esperas un rato para que pueda coleccionar al menos un cristal solo. Mira, ahora sí. ¿Ves? Ojalá juega así todo el juego. ¡Epa! Tira. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Tira. 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 ¡Y a rigor! ¡No! Tira. 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 ¿Ves? Ahora no sabe ninguno, que es como, eh, puedo... ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Si no, si no me mataron... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que pasa con el botón que no? ¡Ah, joder! ¿Qué es lo que pasa con el botón? ¿Qué es lo que pasa con el botón? ¡No! Me distraje. ¿Qué es lo que pasa con el botón? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el botón? 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 A usted le dejo una por el camión Siempre, siempre Uy, casi me choco ¡No! ¡No! Mirá, me choco con la salida ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! No Es que no frena tiempo Es difícil No Me lo he cargado 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 Madre mía Pero si no lo he tocado Bueno Esto ha sido rápido Esto ha sido rapidito Digo Digo Si Bien Te 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 ¡No! No, esta vez eran difíciles de coger. Esto es la lucha de... ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Maldito! Solo hemos muerto mutuamente. ¡No! 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 Es curioso, ¿no? Que no dispara ninguna... No dispara ninguna bola el monstruo este. Lo curioso es que cuando tú disparas no te puedes matar contigo mismo. O sea, no te puedes suicidar. Eso está mal. No. 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 Pero dejadme. Me cago en la puta puerta de los cojones. No te pases. No te pases. Me cago en la puta. Ajá. mira... el trece es el numero de la mas historia Vale, va, otra partida He puesto ahí un apóstol Llevo como 50 minutos Si no me equivoco Cuando llegue la hora seguramente Me quitaré He ido directísimo Ah, 50 minutos Tres minas juntas Ay... Hey... ¡Hm! ¡No! No, iba muy bien, hasta que estrellé. ¡Maldito! 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 ¡Gracias! La verdad es que... Las derrotes más bien, ¿no? Sonidos... ¡Gracias! Bueno, una partida más y terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba a punto, estaba a punto de llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, esta es difícil, ¿eh? Ehh! Quis, estaba al lado de donde empiezas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Qué raro tardan en salir los monstruos! ¡Pero no! ¡No! 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 Así que tardo en el salir ¡Dejarme! ¡Dejarme! Y ya llevamos una hora de misión ¡Dejarme! 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 ¡Ay! ¡Mierda! ¡A ver dar sin querer! ¡Ahhh! ¡Qué relojoso! ¡Pero se me ha ido la hora ya! ¡Ah! ¡Pero no se mueve! ¡Ahhh! ¡Vale! Se quedan dormidos. ¡Uy! ¡Pero dejadme! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pe ¡Mmm! 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 ¡Maybra! ¡Mmm! M... X2 ¡M! ¡Mmm! el abanico de juegos porque pronto voy a recibir un nuevo reemplazo del floppy, o sea que podré buscar por ahí juegos interesantes para jugar con el S30, o sea que bueno, pues como va siendo habitual en el canal, pues vamos a apagar el Mac, y ya está, pues nada, pues nos vemos en la próxima, hasta luego.